La terrible situación por la que atravesó Alexis Ayala Fernanda López brindó por su estado de salud Y es que durante todos los días que el actor estuvo internado Fernanda en ningún momento se separó de su lado Y hasta imploró a amigos y familiares para que su esposo saliera victorioso del hospital De manera inmediata los seguidores de la bella Fernanda Le mandaron las mejores de las vibras y reconocieron su trabajo como Mujer, esposa y amiga Si quieres ver la emotiva fotografía dale click aquí